Vaya y mire como vive el pobre más pobre en el Canadá o en Australia Ah, como vive el rico más rico aquí en Tunás ¿Por qué? Porque tienen cultura Y al gobierno no le conviene educar al pueblo Porque entre más atembado sean, más rápido corren a votar por ellos ¿No comprende? Ese es el producto de la ignorancia del pueblo Y yo con muchas que yo ya no hablo Porque discutir con un ignorante es la cosa más dura que hago Aquí decirle a un huevón de estos que pasa por aquí decirle que Dios no existe Eso lo tratan a uno de diablo Hasta eso creen que eso existe ¿Por qué? Porque nunca han estudiado Esa es la base del problema de nuestro país, la educación Cuando yo estudié hace 30, 40 años Bogotá era la Atena Suramericana Era la mejor educación que tenía en Sudamérica, era en Colombia Aquí venían universitarios de toda América A especializarse a Bogotá Hoy no, pues es lo contrario Tienen que ir a países como Perú, Venezuela La verdad, sí tiene mejor educación en Colombia Chile, Argentina Mire en Chile cómo viven de bien con respecto a nosotros ¿Sí? Mire Ecuador Esas carreteras que tiene La, 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 la Perú, la economía estadounidense Y todo eso Y viene todavía en una desgracia muy grande Pero sí es mejor que aquí Porque allá no hay tanto ladrones como aquí gobernando Porque Uribe volvió al país una mierda Generalizó la corrupción Y eso es gravísimo Se tiró el país en paro Y eso no tiene arreglo fácil Hay que aborcar todos ladrones Y aquí mire la justicia Donde si usted se roba miles de millones de pesos del Estado Eso es robar usted todo el país Y le meten 4 años de casa Y no devuelve lo que se robó, mano Pues hermano, siguen robando Si en todo el mundo dicen Colombia paga robar Pero alto Usted roba es una gallina Se lío, canarrezo Que se mete Roba miles de millones de pesos No le pasa un culo Y esa no es la solución Eso no quiere decir que sea buena Lo peor que existe Ser uno corrupto Es lo contrario Es ser correcto Y eso es Eso es vergonzoso Semejante país Y lo que tiene Colombia Lo que tiene Colombia El señor no lo tiene nadie Yo conozco toda Europa Lo que tiene este país No lo tiene nadie en el mundo Que belleza de país Y que miseria Y que pobreza tan grande Encima del oro No, mano Eso es irónico Oye La gente viviendo comiendo mierda La gente que se muere hasta día De los niños No, no hay Se roban la plata del presupuesto Para la comida de los niños En un país ¿Qué puede darle la comida A la mitad de la tierra? Miren los campos baldíos ¿Por qué? Por los tratados de libre comercio ¿Cómo es que nos traen aquí trigo? Se va Del Canadá Del Canadá Para que hagan cerveza picha Cuando aquí se puede producir Todo eso Y se produce Y lo producían en toca Y todo eso Lo que tiene Colombia No lo tiene nadie Dos océanos Y aquí cuando esta gente Conoce unos langostinos Unos mexicanos Ni saben qué es eso Con dos océanos Y vaya y miren los océanos Cantidad de barcos De otros países Pesqueros Y a veces nuestra riqueza Y este país totalmente baldío Lleno Lleno Usted se va para Guainía Se va para Edichada Se va para el Amazonas Por debajo está lleno de petróleo De níguez De contacto De aluminio De todo Y ni siquiera hay vías de penetración Hermano Si no es triste Aquí yo le decía En una conferencia A los universitarios De la Santoto Ustedes como se imaginarían A Colombia Habitado y gobernado Por 40 millones de japoneses O 40 millones de alemanes Ah Si aquí no hubieran ladrones Gobernando hermano Ustedes Terminante transporte No tienen que pagar Un colectivo Para subir esta loma Para ir a Villa de Ley Va a ir un túnel Derecho Que es 10 minutos Y está hasta allá Pero aquí se roban la plata El colombiano No sabe que es una autopista Mire esa trocia Que hay aquí a Bogotá 20 años La pagaron 5 veces Hermanos Era de que tuviera 4 o 5 calzadas Vaya y mire Una autopista en Europa En Alemania En Holanda Donde usted anda 200 kilómetros Por hora Con negrina No es que eso Lleva luces internas Y la gente respeta Las normas de tránsito Hay carriles Donde no se puede andar Esa velocidad Hay carriles De baja velocidad Aquí no se puede hacer eso Aquí usted va A 100 kilómetros Y le sale un burro Le sale un camión Aquí cervecero En cualquier calle juega Y se mata Con toda su familia Es un país Que no quiere cultura Y eso es lo maltrado Sí señor Nos estamos hablando Es la tristeza Esa gente haciendo cola Apoyarle un poco a rata Y mucha gente Mucha gente Que como muchachos Así que le están ayudando A uno Pero porque no tienen Nada más Que así Y no les gusta robar Ayudándole a un ladrón Que les va a dar Cualquier migaja De los millones Que se va a robar Este tipo Es decir Son esclavos Los carayos Y la necesidad La necesidad La necesidad hermano Es que el salario mínimo De la tienda es gozoso Con un perro de ojos Que se gana millones de pesos Diario sin trabajar Un senador Un representante Se gana millones de pesos Sin trabajar Y sin costar Lo que derroba Y vaya a venir Un obrero Ganándose 30 mil pesos Diarios Sí Más que sirven 30 mil pesos Diarios Se gana Y ahora hay 4 hijos Se aguanta Háblima Sí o no Bueno Estamos hablando Que vale Chau 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 Bueno Bueno Gracias Chau 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 Gracias por ver el video